Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Facebook sabe lo que hace, yo tengo paciencia, yo te apoyo José Torres, América Chávez, yo vi cuando festejaste los 3 millones, Patricia Mancilla, fíjate sí, y cuando festejamos los 3 millones, fíjate Facebook me puso 27 mil conectados y el video lo pararon, no subió, no subió el video, lo pararon, lo pararon, en cuanto ya se publicó, lo pararon y este, pues ahorita una infracción se me quita en 6 meses y la otra se me quita por ahí como en 2 meses, 2 meses se pasan volando, de volada y ahí nos vamos a ir y también les quería comentar que estoy pensando que voy a hacer otra página, les quería comentar que voy a hacer otra página, no les hagas caso José, mándale un saludo a mi esposa Araceli, Robert Urbina, saludos para usted y para su esposa Araceli, apoyo total para José, Juanita Victoria, muchísimas gracias. Les quería comentar pues que a lo mejor voy a hacer otra página por ahí, ya no puedo hacer páginas con mi nombre ni nada, nada más esta es la oficial, pero voy a seguir trabajando otras páginas de diferente manera, le voy a buscar y pues voy a hacerlo primeramente Dios pronto, ok, ahorita en la noche ya cuando me desocupe de las cosas que esté haciendo, voy a crear pues otras y ya después ya les digo los nombres y todo para los que gusten apoyarme, sale, no sé qué nombre le voy a poner, ya no puedo ponerles José Torres, no sé si le voy a abreviar ahí otras letras o con números a ver qué le hago, pero ahorita voy a tratar de hacerlas para cualquier cosita, este tenerlas ahí de refacción, pero tampoco puedo poner fotos mías, tampoco puedo poner fotos mías, así que no sé qué me voy a inventar, no sé cómo le voy a hacer, para, mándame un saludo hasta Detroit, Michigan, Michigan, María Ibarra, le mando un abrazote también, lluvia de mensajes para José Pedrina García, no, muchas gracias, yo te apoyo José Torres Everardo González, gracias, fíjense que a pesar de que somos poquitos conectados, no, no hay problema, no hay problema, al rato se acomoda Facebook, al rato se acomoda, de mí se acuerdan, al rato se acomoda y esto así va a ser, dice, solo ponle el rey, dice Marta Flores, ¿cree que esté bien? ¿cómo le pondré? dejen bloqueo otro que está aquí, espérenme, dejen otro que está aquí metiéndose, espérenme, este, de esas páginas, a ver, ok, ya lo bloqueo, así le voy a estar haciendo, con esas personas, Aide Pérez, saluditos, ¿cómo está? Yo te sigo y siempre, José Dios te bendiga, con Chimansía, muchas gracias, oiga. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales, no olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. Asadón de Palo.